Subtitulado por Jnkoil Vos viniste o me lo arruinaste Vos tenés que ir a la GM? Si No, no te ves vos No? No No, era en serio Era en serio Nos vemos eh Bueno otra vez voy a estar grabando así con el celular Porque la ficha Osea la llegué a arreglar Pero no me entra Me la tira para afuera Osea la enchufo Y no queda bien agarrada Entonces se va a grabar todo con ruido Así que bueno otra vez grabando así Hoy voy a ir a pescar nuevamente a Puerto San Martín A una arenera A una bajada No sobre el arroyo Sobre el río Paraná voy a estar pescando Hace un rato Estaba a punto de irme A pescar al ver Atrás de General Motor Al arroyo fría Pero no venía más el colectivo Ya estoy a punto de llegar a la bajada de la arenera Y acá al costado recién vi que hay toda tierra removida Así que como siempre voy a juntar algunas lombrices Stop Sinceres La carrera No te acércates Y ya lo que tiene que irme Al arroyo No te acércate No te acércates Ya hay dos que empezaron a seguirme ¿Dónde vamos? Bueno acá ya llegamos, esta es la bajada de la arenera, acá está Bunge y también es una zona de pescadores como pueden ver Acá termina la playa en esta parte pero hay un agujero abajo del paredón Si no saco nada en toda esta parte voy a seguir caminando para allá Acá encontré esta, la voy a usar de mojarrero, no importa que esté así media rota, total se aguanta el peso y está flexible Ya tengo lista la mojarrera, espero poder sacar algunas mojarritas para encarnar Igual ya en el camino junté un montón de lombrices Acá saqué una mojarra, ahora la voy a encarnar en la cañita Esta me está picando Uy se me fue Estaba comiendo Que sonrera chico Ah Me habló Me habló No sé cómo se llama esta planta pero si alguno lo sabe por favor que me lo ponga ahí en la descripción Está buenísima y acá tiene ya unas vainas que dieron semillas así que me voy a llevar una Música Recién ellos que van allá me regalaron un caracol para encarnar También me contaron que en la chatita en la Volkswagen vivía un viejo ahí Que vivía en la calle y después empezó a dormir ahí y una noche lo prendieron fuego al loco Por eso está todo así Música Ya hice bastantes tiros acá en esta parte no pasa nada Así que me voy a ir yendo para el lado del paredón Que hay un chorro de agua que cae todo cereal Así que capaz que ahí sale algo Música Ven allá Va una nutria O un carpincho no sé bien qué es Lo ven ahí nadando Es gigante Música 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 Acá de que saco me quiere agarrar la boya el gato Acá saqué otra mojarra y el gatito me la quiere robar Miren lo que es este caracol Todavía tengo la herida de juntar lombrices Parece ser que no hay mojarras por ninguna parte Saqué las únicas dos que habían en todo el río Ahora sí, vamos a pasar por el paredón Voy a buscar las cosas y nos vamos por acá Buenas Miren lo que es este lugar Cambio un montón desde la última vez que vine Hará 7 años atrás, está recambiado Estos árboles estaban en pie, no estaban así tirados Esto tampoco Después voy a seguir caminando para allá Pero me voy a quedar un ratito acá Que me gustó el lugar este Se me fue Acá recién caminando me encontré una mojarrera No tenía tanza nada el mojarrero este Tenía un poquito acá pero estaba podrida Así que se la voy a reemplazar y lo voy a armar Y al otro lo voy a dejar ya Porque es muy cortito Acá tampoco pasa nada Vamos a seguir pateando para allá Quiero ver si se puede seguir pasando Porque construyeron algo nuevo ahí No sé si lo bloquea el paso Con esto el señor Burns hizo la planta recicladora pequeña Lisa Al final no se puede pasar más allá No se puede llegar hasta el puerto No, no se puede Parece que en toda esta parte no hay pique Está todo muy playo Igual no sé si eso tiene que ver Creo que es la época Que no está picando nada El otro día también estuve todo el día Pescando acá en puerto Y saqué dos dientudos Nada más Y con el señuelo Ah, y un amarillo también Pero acá del lado del río no sale nada Así que me voy a pescar el arroyo Pero no a donde fui el otro día Me voy a ir abajo del puente Que se cayó Que después lo volvieron a hacer Ahí se hace más angosto Y un poco más playo Pero capaz que hay taruchas O algo de eso Lo que va a werar Y un poco más Acá están las mojarras Listo, ya tengo carnada Sigue sin picar nada, tiré con lombriz, con mojarra, con tripa, con caracol, con todo No picó nada, pero voy a hacer un par de tiros más acá y después me voy a ir abajo del puente aquel Una vez, hace un par de años atrás, bueno, este río cuando llueve trae todo el agua de los campos Y es increíble el caudal que tiene Y tiró abajo aquel puente, todo completo Después lo volvieron a hacer Está todo lleno de escombros, abajo hay mucho enganche Pero capaz que con señuelos hay alguna tarucha escondida ahí Bueno, bueno amigo Salve Parece que está todo muerto, no pasa nada Allá a lo lejos se ve todo un basural impresionante Voy a ver si puedo llegar hasta allá ¡Soucha! ¡Muchas gracias! ¡Soucha! 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 Este va a ser un día de caminata y mostrar lugares porque no hay nada de pique Espero que no pase el tren ¡Suscríbete al canal! Ya no sé por dónde tirar, hasta me vine a dar una vuelta todo acá por el barrio Todo por acá atrás a ver si había alguna zanja, algo para sacar algunas anguilas O alguna rana o lo que sea, pero no pasa nada por ningún lado Así que voy a ir a la desembocadura del Arroyo A alguna parte que no haya ido todavía Bueno, recién fui a hacer unas compras Una banana y una mandarina, estaba cagado de hambre para no comer tanta porquería Y vamos para la desembocadura Ya me oleron la carnada y me están siguiendo Buenas ¿Ven aquella punta? Ese muelle Ahí Bueno, no se puede pasar a pescar Así que voy a intentar que no me rajen Voy a pasar bien agachadito por ahí Por ahí Ahí Porque no me dejaron más opción No tengo otra opción que ir ahí Está helada el agua Súper helada Por lo menos que pueda hacer un solo tiro, loco Con una mojarra No tengo tiempo de cambiar el anzuelo, nada Un tiro solo Para sacarme la duda Porque antes acá picaba mucho En esta parte Cuando no había construido el helipuerto Esto era una bajada y salía de todo Y siempre había pique acá Vamos a ver qué pasa Hasta que nos rajen Acá tengo un pique Acá algo tengo que me está picando Por fin Algo chico pero es pique por lo menos Palometas Ya estoy haciendo el último tiro El último tiro real Porque hoy recorrí todo Puerto San Martín Todo el arroyo Fui a dos bajadas Me metí todo por un barrio Todo para allá atrás A ver si podía encontrar alguna zanja Algo donde tirar la línea Tampoco no pasó nada Hay veces que es así Los peces hay veces que no pican Están inactivos Pero los que siempre están activos Son las palometas Ya me destrozaron todas las mojarras Así que estoy esperando Que me destrocen la última para irme O que aparezca el loco de acá arriba Y me eche Y bueno Lo último que me queda por hacer Es volver a mojarme los pies Con el agua helada Esperar a que se me sequen los pies Y partir para casa No fue la mejor pesca Pero por lo menos Espero que les haya gustado El paseo que dimos Bueno por lo menos No me echaron ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!